La Policía Nacional Civil presentó este viernes 24 de enero a 22 presuntos delincuentes a quienes se les acusa de cometer diversos delitos y que fueron detenidos dentro del Plan Control Territorial. Este día estamos presentando a 22 personas que han sido detenidas en las últimas 24 horas del trabajo que está haciendo nuestro compañero policía en apoyo al Plan Control Territorial. Según detalló la fuente policial, en este operativo se ha capturado a un peligroso delincuente con órdenes administrativas y uno más en flagrancia cuando cometía el delito de violación en menor e incapaz. Decirle que entre las detenciones más importantes que tenemos es la detención de Daniel Montano. Este joven es miembro activo de la pandilla Mao Mao del sector de Ciudad Delgado, específicamente de la colonia San Antonio, quien hace un año quitó la vida a otro sujeto de la pandilla 18 de ese sector y dejó a otro gravemente lesionado. Es así que a las investigaciones que hemos llegado al autor material de este hecho, y hoy lo estamos poniendo a la disposición de las autoridades judiciales. Así también tenemos la captura del señor Elías Escobar, de 22 años. Este señor va a ser remitido por el delito de inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales o eróticos. Esta persona fue encontrada en un barrio, en un gran centro histórico, sosteniendo relaciones con una menor de edad. El resto de los detenidos serán procesados por los delitos de tráfico de drogas y estafa contra propietarios de vehículos que son utilizados para Uber, por lo que la policía hace el llamado a los ciudadanos de la capital a que interpongan la denuncia si han sido víctimas de estas personas. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.